De acuerdo a Hechos 7.22 Moisés fue enseñado en toda la teoría egipcia y era un gran hombre poderoso en palabras y obras Sin embargo Moisés huyó de Egipto hacia Madian y permaneció ahí por 40 años Moisés tras su regreso tuvo que enfrentarse ante otro faraón De acuerdo a la fuente histórica el historiador del siglo I Tito Flavio Josefo En su obra llamada Congrapión a cual escribió en el año 93 d.C. Considera que Amósis I es el faraón que aparece en el libro de Éxodo Este faraón fue el fundador de la dinastía 18 del imperio nuevo de Egipto Este faraón gobernó entre los años 1575 al 1550 a.C.